Emergencia. Batman al habla. Por favor, prepárense para grandes noticias. Enormes. Díselo, Robin. ¡Menuda sorpresa, Batman! Es muy emocionante. Pronto, muy pronto, Batman y yo seremos más catapultados desde vuestro televisor a la pantalla del cine. Correcto, Robin. Nuestra primera película en vivo y completamente en color se abre a un nuevo mundo de peligro. Nuestras aventuras se extenderán por tierra, mar y aire. Para desafiar al más catastrófico grupo de supercriminales que pretenden apoderarse del mundo. Y esto es solo un adelanto de las increíbles hazañas que están por venir en nuestra primera película en vivo. ¡Bertito estreno, amigos! Recordadlo y no os la perdáis. Buena idea, Robin.